Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de CBIocast. Para contextualizarlos con el tema de hoy, me gustaría contarles que los humedales de Puerto Viejo son un sistema marino costero ubicado en el sistema sur de Lima. En el año 2008, este ecosistema fue protegido por el Estado y declarado como zona reservada, la cual es una categoría transitoria que brinda el CINAMPE. Lo trágico en esta historia es que en abril de 2017, una resolución ministerial declaró la desafectación de estos humedales, perdiendo la categoría de zona reservada y quedando desprotegidas legalmente. Para hablar a profundidad sobre el tema, hemos invitado al consultor e investigador principal en entomología e hidrobiología del Centro de Investigación para la Ecología y Diversidad, por sus siglas, CEDIR. Su nombre es José Alberto Velasco Martínez, egresado de Biología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y egresado de la Maestría en Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma. Además, es director ejecutivo de Westland Coastal Research Group, grupo dedicado a la investigación de ecosistemas frágiles como humedales y lomas costeras. Bueno, para ir comenzando, ¿actualmente ustedes son los únicos que se encargan de hacer investigación en esos humedales en Puerto Viejo? No, en realidad existen otras agrupaciones que hacen investigación, pero nosotros nos hemos dedicado netamente a trabajar en conjunto también con la Municipalidad de San Antonio y el Comité de Vigilancia de los Humedales de Puerto Viejo. Posteriormente empezamos a conocer a otras agrupaciones como la ONG Cooperación, pero ellos están más que nada ligados a la parte de la cultura y la educación ambiental. ¿Y quiénes conforman se dieron? En sí, somos un grupo de egresados. Posteriormente ya obviamente con las investigaciones fuimos siendo ya profesionales. Luego llamamos a estudiantes de nuestra casa de estudios, en este caso de la Villarreal. Y en el camino conocimos a varios investigadores, tanto de la Universidad de Ricardo Palma, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Vigilancia de Ica. Cada uno tiene un especialista a cargo bastante útil dentro de las investigaciones y bueno, también son nuestros amigos y siempre estamos en contacto para empezar a investigar. ¿Y cómo es que logran financiarse, en este caso, las investigaciones? En forma monetaria, prácticamente nosotros mismos. Como también brindamos lo que es el servicio de consultoría en la parte biológica, damos asesorías en el tema de beneficios de colecta, algunas investigaciones. Entonces, de esa manera reinvertimos el dinero en la investigación. Pero netamente monetario no, sino que hay otras instituciones que nos ayudan. En este caso está el Club Laguna, está dentro del humedal de Puerto Viejo, que nos da la seguridad y algunas zonas para poder acampar. Está también la señora Mónica, que desde ella nos brinda lo que es el tema de la alimentación, nos ayuda bastante con eso. Tenemos también a la Fundación Tem, liderada por Elmer Ramos, que nos da algunos equipos para lo que son los monitores hidrobiológicos. Y el Laboratorio de Ecología y de Biodiversidad Animal, que nos apoya también en algunas partes de la identificación de especies de insectos o de plantas. ¿Y cuáles son las labores que realizan principalmente? Principalmente, como te decía, nos dedicamos al tema de la investigación. Un trabajo bastante completo, que es en la parte de lo que es diversidad de aves, entomología, herpetología, amíferos menores y voladores. Y algo que estamos trabajando con bastante punche es la parte de una caracterización ecológica del humedal, en la cual no es un trabajo sencillo, pero tenemos algunos resultados y nos vamos a presentar. Bueno, ya nos presentamos, pero por el tema de la pandemia se tuvo que postergar un viaje que era a Panamá, justamente con la parte hidrobiológica. ¿Y en qué otros ecosistemas se encuentra trabajando? Ahorita solamente trabajamos en el humedal de Puerto Viejo, pero también estamos viendo un tema con el tema de Lomas. En lo que es Lomas el Mirador, que se encuentra en San Juan de Virigancho. Ya hemos tenido una evaluación previa. Hay montones de, no solamente biólogos, también ingenieros ambientales, geógrafos, economistas incluso, que están entrando justamente esta área de la diversidad, lo cual me parece bastante agradable. Uno se siente contento que la gente se vaya sumando. Claro, como todos sabemos, un trabajo multidisciplinario pues produce mejores resultados. Exacto. ¿Y qué les impulsó a trabajar exactamente en los humedales de Puerto Viejo? Principalmente fue curiosidad por conocer qué había, porque yo solamente fui a hacer el tema de, pues eso fue en el 2017, cuando se creó el grupo de investigación en humedales, que es WCRG. Y en eso solamente, como te decía, yo solamente iba por insectos. Pero luego en el camino fui conociendo a varias personas que investigaban el tema de plantas. Y obviamente los insectos tienen que tener una relación directa con las plantas. Entonces dije, necesito un botánico. San Marcos conocí uno. El Licelli, Licelli Tumica Lizaya. Luego conocí a Kevin Peña Ramos. Posteriormente decía, oye, pero también hay aves. Necesito saber de aves. Y fui alguna vez al Congreso de Humedales, que fue en ICA, y conocí a Pablo Merino. Y Pablo nos está ayudando bastante en lo que es el tema de aves. Pero también digo, necesito fotógrafos. Entonces me presentó a otros fotógrafos reconocidos que nunca iba a conocer. Luego dije, oye, pero estas investigaciones tienen que ampliarse. Necesito conocer más gente. Yo hice la maestría en la Universidad de Ricardo Palma. Y conocí también a otros investigadores. Conozco a Emilio Bonifaz, que trabaja en la parte de mamíferos. Y me dijo, oye, pero también podemos ver mamíferos voladores. Conocí también a Angie Turunco, que también está en la parte de mamíferos. Y nos ha salido un trabajo bastante bonito. Lo presentamos en el simposio de humedales. Me siento feliz prácticamente porque esta curiosidad se fue ampliando. Sí, también todo esto es por una decisión de mostrar la importancia que tienen estos ecosistemas. Como son ubicados en una zona costera, muchos dicen, no, no hay nada. Pero en realidad, sí, con lo que uno va encontrando, a veces te quedas tres días, cinco días acampando. Nunca vas a terminar de investigar porque es muy bonito. Eso es muy cierto. Muchos dicen que la costa es un desierto, pero realmente pues desconocen que quizás hay un corredor biológico aquí. Exacto. Bueno, como mencioné al inicio, los humedales de Puerto Viejo perdieron su protección legal en el año 2017. ¿Podrías explicarnos por qué se tomó esta decisión? Ya, en sí, ese es un tema bastante complejo. El tema de una zona reservada es un tema transitorio. Entonces, en ese tiempo, se debió haber hecho una investigación o hacer investigaciones sucesivas durante esos ocho años para ver cómo está este ecosistema. Pero como nunca se hizo la evaluación, y cuando se hizo la evaluación, que fue una evaluación de tres días, no reflejó realmente la diversidad que existía. Otro punto es el tema de mamíferos. Cuando hicieron la evaluación, encontraron puros ratones. Obviamente van a encontrar ratones porque esos ratones caseros, como los que encuentras en los hogares, que es la especie mus musculus, esto que encuentras es porque alrededor del humedal existen bastantes potaderos de basura. Entonces, eso trae esas especies. Tenemos un ejemplo también que en Pantanos de Villa se ha reportado el cavias chui, que es un cuya andino. Pero eso debería estar en Puerto Viejo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan especies invasoras, en este caso del mus musculus, desplazan a esta población de cuyas andinos. ¿Y cómo es que la desplazan? El mus musculus tiene una tasa reproductiva mayor que la del cavias chui. Por lo tanto, también se distribuye más, hay competencia por el alimento y luego tiende a desaparecer la especie. Después de estas características que te brindo, el CERFOR tiene algo que se llama evaluación de servicios ecosistémicos. ¿En qué consiste todo? El servicio ecosistémico es bastante amplio, pero tiene que ver mucho con la cultura que se genera en el lugar, la importancia que tiene la población, qué valor económico me brinda este ecosistema. Y otro es, ¿quiénes visitan el humedal? Entonces, nosotros hemos tenido una reunión con el cervo y nos demostraron justamente todo el proceso que habían realizado. Pero hay un tema, el tema de la parte cultura, que muchos no saben qué especies habitaban en el Puerto Viejo anteriormente. Y se conoce que había un ave que es la bandurria. Y voy a relacionar también la bandurria como que hay un humedal que le llaman bandurria, porque hay un ave ahí. Entonces, hay profesores que cuentan una historia que en este humedal existía justamente esta ave de bandurria y los incas utilizaban, que habitaban en ese entonces, utilizaban las plumas para formar sus coronas. Algo que yo no sabía. Otro tema también es el de la parte recreativa. Si las personas lo utilizaban para hacer turismo, para conocer las aves, no se hacía eso. Y si se hacía era muy poco. Otro aspecto era de que, ¿quiénes visitan el humedal? ¿Las personas? ¿Pero con qué objetivo? Algunas lo visitaban solamente para utilizar sus motos areneras, porque el humedal tiene pequeñas dunas y hacían sus recorridos. Pero esos recorridos afectan también el heredamiento de algunas especies, como el Caradus nivosus, que sus huevos son como el tamaño del huevo de la codornizca. Y encima se mimetiza con la arena. Tienes otras aves que son los ostreros, otros playeritos también que son afectados. Entonces, tiene bastantes impactos. Ahora, toda esta suma de impactos también tiene que ver mucho con la valorización de servicios ecosistémicos. Y esto hace que baje la categoría. Entonces, por lo tanto, cuando dan un criterio las autoridades, tanto como el CERNAM o el CERFOR, miran, ya puede que mi diversidad sea baja. Ya, muy bien. Pero, ¿cómo van mis servicios ecosistémicos? Si mis servicios ecosistémicos son bajos, entonces no amerita conservar. Entonces, nuestra función es justamente demostrar que sí, este ecosistema tiene una buena diversidad y que amerita conservar. Lo que hace falta, un poco más de divulgación, pero para la parte científica, pero no solamente la científica entre científicos, sino también hacia la población local. Nosotros, el año pasado, hemos realizado avistamientos por el Global Big Day para que la gente se sume. La primera vez solo vinieron 6 personas, pero la segunda vez vinieron 22. Y nos llamó mucho la atención. Eso quiere decir que sí está funcionando. Obviamente, o el tema de la pandemia, no podemos seguir avanzando, pero yo creo que una vez que se agilicen las cosas, todo vuelva a la normalidad, podemos continuar con esto. Entonces, pues, este tema de que haya perdido su protección legal, pues, como mencionaste, se debe a diferentes factores. En cuanto a la biodiversidad, ¿cómo es que se encuentra en este ecosistema? Las zonas costeras generalmente tienen diversidad baja, pero en el humedal sí hay temporadas. Si te mencionas temporadas, vas a decir, entonces es primavera, otoño, invierno, ¿no? Pero nosotros evaluamos mes a mes. O sea, todos los meses, religiosamente, íbamos al humedal por dos años. Hemos observado que la diversidad es baja, pero cuando las analizas por especies, ves que hay especies que aparecen, pueden aparecer dos ejemplares, pero al siguiente mes ves que esos ejemplares se suman 25 o 5 mil. A veces hemos encontrado en el mes de agosto, cuando llegaron las labietas de Franklin, y nos sorprendimos, uy, ¿qué pasó acá? Entonces, quiere decir que un humedal, por ser humedal, y se encontrase en una zona costera, no significa que tenga una diversidad baja en general, sino que hay temporadas, hay ciertos meses, y esto es quizás hasta ciertos días en donde llegan poblaciones abundantes de aves justamente a este ecosistema. Una de ellas que nos gusta bastante justamente es los flamencos. Generalmente los flamencos deberían quedar solamente unos cuantos días o un mes y luego seguir su ruta, pero algo debe tener el humedal que se queda más o menos seis meses en el humedal. Primero llegan como 25 y luego se quedan unos 12, y eso se mantiene. Una vez termina el mes de que llegan los flamencos y desaparecen por completo. Y al perder su protección legal, ¿se va a amenazar la biodiversidad de este ecosistema o de corredor biológico de la costa? Claro. Nosotros también hicimos una evaluación para el gobierno regional de Lima. Entonces se hizo un expediente de toda la diversidad biológica, incluyendo la parte de entomología, algo que no habían hecho antes, la parte de hidrobiología que tampoco se había mencionado. Y si lo habían hecho, solamente era un gramo a comparación de lo que nosotros hicimos. Esto nosotros no lo hicimos porque vamos al lugar. O sea, es que me quiero hacer esta investigación para nosotros tanto. Nosotros no lo hicimos por el dinero. ¿Qué le cobramos? Simplemente esto es lo que nos gusta hacer. Es algo que como biólogos tenemos que dejar en nuestro país. Y con respecto a... ¿Por qué se mantiene esto así? Sí, es que cuando nos dicen, vamos a convertirlos estos en un área de conservación regional. Ya que el CERNAM finalmente dice de que dentro de los lenteamientos que ellos tienen, esa humedad no corresponde conservarlo. Lo quieren conservar debe ser de manera regional o de manera privada. Entonces se planteó que iba a ser un área de conservación regional. Entonces iba a ser administrado por la Municipal de Lima o por la Municipal de San Antonio. Pero no sé cómo van estos trámites. Solo sé que hay una parte que no cuadra ahí. Y que luego se iba a convertir en un ACA, que es un área de conservación ambiental. Pero dentro de esos lenteamientos que existen, un ACA no tiene un sustento legal que amerita conservar. Simplemente es un documento. El mural de Porto Viejo es un ACA. Se acabó. Pero no hay ninguna protección legal. Entonces eso también es, se puede decir, indigna. Porque todo el tiempo que es investigando, o llevas conociendo, o mira, encontré tal cosa. Vas compartiendo lo que encuentras. Pero a nivel de Estado, ven, oye, pero la diversidad es muy bajita. Si lo convertimos en un ACA de conservación regional, ¿qué recursos me va a brindar? ¿Va a ser rentable esto? Porque incluso para el tema de protegerlo necesitas un guardaparque. Y cuando es de razones reservadas, tenía un guardaparque. Ahora no lo tiene. Y es por eso que tiene los problemas que tiene ahora. Si antes había problemas de litigio que estaban en pausa, ahora que ya no es una zona reservada, a pesar de que es un ecosistema frágil, está considerado como eso. Pero aún así sigue en el litigio algunas partes del terreno. Incluso dentro de los lineamientos que establece el CERFOR, un ecosistema frágil, que reconozcas un ecosistema como frágil, no significa que no lo puedas usar. Al contrario, puedes usarlo. Que puedas colocar medidas de control frente a esos impactos que tú vas a realizar, no puedes hacer. Pero puedes hacer uso de ese lugar. ¿Y qué acciones han tomado o han pensado hacer para que esos humedales vuelvan a ser protegidos, en este caso, por la municipalidad? A nosotros nos encantaría hacer un poco más, pero ya se alejaría nuestra parte de la investigación con la parte política. Y eso es lo que nosotros no queremos llegar. A veces las autoridades mismas se sienten atadas a ellos mismos. Y ellos nos pueden decir, oye, tu investigación está genial, está perfecta, mira, estos informes están muy bonitos, te pongo 20. Pero nosotros no podemos hacer nada porque a veces no tenemos los recursos necesarios para generar eso. Justamente también es un tema de recursos que no dispone en caso de la, por ejemplo, la municipalidad de San Antonio es chiquitito en comparación a Cañete. Y ahora compara Cañete en comparación con Lima. Entonces, el presupuesto que a veces ellos tienen es muy, muy poquito. Faltaría aquí más, más apoyo por parte, más que parte del CERFOR o del CERNAM, del mismo MINAM, ¿no? Incluso el mismo Ministerio del Ambiente. Bueno, entonces vamos viendo que hay un panorama bastante desagradable en ese sentido, ¿no? De que no hay tanto apoyo y esto, pero felizmente ustedes están encargándose en esa labor de revalorización de estos humedales. Sí, claro. O sea, darle un valor más importante, ¿no? Función que siempre uno debe tener, ¿no? No solamente público, público, público y ahí quedó, ¿no? Sino que también el tema de compartirlo, ¿no? Claro, muy importante ese tema. Y haciendo una retrospectiva, ¿cómo se encontraba la flora y fauna en estos humedales antes de la pandemia? Me lo comentabas más o menos, pero no tanto de la flora, me parece. Ya, mira, en ese aspecto, antes, incluso al inicio del año, en el Humal Deporteo se reportaron varios casos de incendio. Y justamente eso es también, o no sabemos si son a propósito o por casualidad, se puede decir. Pero justamente abarcan áreas de terreno que están en litigio, ¿no? También el tema de que hay arrojos de basura, cuando el comité de vigilancia ha hecho sus rondas, ve que hay camiones que se acercan y simplemente como si no pasara nada, arrojan y tienen un montón de desmonte y siguen su camino. Viene otro camión, arrojan y siguen su camino. Eso afecta bastante. Otros aspectos también podrían ser, como te decía, el tema de la recreación, pero no una recreación adecuada, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están los que están haciendo su cuarentena en los clubes. No sabemos cómo están actuando, pero dicen que salen a pasear con sus motos de arena, ¿no? Y siguen manejando por las pequeñas dunas que tiene el humedal. Entonces, de esa manera también la población se está afectando, a pesar de que estamos en cuarentena, ¿no? De por sí, ya sea antes o después de la cuarentena, este humedal está siendo bastante afectado. ¿En qué medida? No lo sabemos. ¿Y qué otros problemas ustedes afrontaban a la hora de hacer investigación en ese ecosistema? Sí, no hemos tenido casi ningún problema, porque siempre hemos, al empezar las investigaciones, nosotros quisimos presentar un permiso de colecta al, en este caso fue primero para el CERNAMP, pero cuando se le quitó la categoría de zona reservada, nuestra documentación quedó en el aire. Le digo, uy, ¿y ahora a quién se lo presentamos? Quisimos presentarlo al CERNAMP, pero no se dio la oportunidad. ¿Ya? Entonces dijimos, pero ¿por qué a lo mejor vamos a la misma autoridad que lo maneja? En este caso fuimos a la Municipalidad de San Antonio y conversamos con ellos, nos presentamos ante ellos y dijimos que queremos hacer esta investigación y que no solamente nos nutre a nosotros, sino también a ustedes, ¿no? Porque realmente la mayoría solamente conoce algunas aves, pero los demás individuos lo dejan de lado. Ese apoyo tuvimos con nosotros, con la Municipalidad. Entonces tuvimos un pequeño apoyo con el Comité Regional de Lima, pero aún así hay un tema también, el tema de la seguridad. Por suerte a nosotros no nos ha pasado nada, pero otros grupos que han ido a hacer sus evaluaciones los llegaron a asaltar, les robaron sus cámaras, sus monoculares, sus binoculares, ¿no? Entonces eso también es preocupante, ¿no? Porque hay que mantener la integridad de lo que hacen en la investigación, ¿no? Y han reportado que alguna especie se ha visto afectada en estos meses, en los que estamos así en cuarentena. Como estamos en cuarentena, no podemos justamente hacer las movilizaciones adecuadas. Eso era como BWCRG. Ahora que nosotros somos CEDIR, estamos haciendo lo que es un plan para la reactivación de la economía, como todos los estamos haciendo, para poder continuar con las investigaciones. Según lo que está en la fase 2 de las actividades, está la parte de investigación, pero en ciencias sociales. No está en ciencias naturales. Entonces también nos limita. Pero ya estamos preparados justamente para empezar la actividad. Y mira, ahora que se levanta la cuarentena, podemos empezarnos. Contamos nosotros con todo lo que tenemos listo ya justamente para empezar a evaluar. Y lo primero que tenemos que hacer es el tema de aves y hacer registros fotográficos. Aprovechando que este ecosistema, después de decir, está un poco en resiliencia por todo lo que ha pasado en estos tres meses, necesitamos saber en qué grado se encuentran. Si la vegetación está más provista, o de repente se está secando el humedal, no lo sabemos. O de repente hay especies nuevas de aves que antes no se habían avistado. Incluso en registros anteriores se habían encontrado, dice, algo de 144 especies. Y nosotros mucho, en dos años, hemos llegado a las 74 especies. Esperemos encontrar esa cantidad. Y con respecto, si hay alguna especie vulnerable, hay unas especies que nos importan, como es el caravos nigosos, que ya lo había mencionado. Esta pequeña ave es difícil de observarla. Aparte que es muy pequeñita, tiene que estar camuflado para poder observarlo. Incluso alguno que conozca al Chotacabras sabrá cómo es observarlo, porque se memoriza muy bien en la arena. Y así nomás no lo ve. Entonces, hoy en día, ¿no saben ustedes cómo se encuentra el humedal debido a esta cuarentena que hemos vivido en estos últimos meses? Como te digo, no sabemos, pero las personas que son del Club Laguna o la señora Mónica que nos brinda la pensión, nos menciona que hay personas que están haciendo cuarentena en el club, pero algunos salen con sus motos a dar vueltas por el humedal. Están impactando, pero no sabemos en qué medida. Entonces, eso también da pie a otra investigación, quizás, ¿no? ¿Cómo está la actividad humana por esto de la cuarentena, que ahora están ahí? Bastante complicado el asunto. Sí, pero lo bueno es que la parte hidrobiológica te ayuda mucho a ver eso, porque si hay clubes alrededor, ellos también tienen que hacer sus descargas de desechos de agua residual y justamente lo descargan en el humedal. Entonces, ahí tú puedes ver, antes que no había gente, incluso antes de la pandemia, cómo era porque se mantenía una diversidad muy buena. Ahora, queremos ver cómo esa población que ahora que está ahí y que está haciendo sus descargas en el humedal, cómo está afectando a la población hidrobiológica. Pues sí, suena muy interesante. Y para ir cerrando el programa, me gustaría saber cómo nosotros, como estudiantes, podríamos poder realizar alguna investigación en estos ecosistemas, quizás en pregrado o quizás en posgrado. Principalmente creo que sería bueno en pregrado o posgrado. Todavía no tenemos un doctor como para que nos pueda orientar en esta parte. Pero en sí son bienvenidos todos aquellos que desean aprender. Nosotros estamos gustosos de enseñarles. Como les digo, nosotros también tenemos algunos ingresos, unos recursos, pero son realmente limitados, ¿no? Algunos nos dicen, oye, ¿quieres hacer prácticas con ese día? Pero según la ley, todo practicante que nosotros recibamos, hay que brindarle un sueldo. Aparte del sueldo, tienes que leer unos pasajes y todo eso. Entonces, nosotros no contamos con ese presupuesto. Pero si el estudiante dice, ¿sabes qué? Oye, quiero hacer esta evaluación. Necesito tales materiales. Yo te consigo los materiales. Entonces, ahí está tu trabajo. Me encantaría de hacer más, pero a veces no se puede. Pero si son bienvenidos estudiantes que estén en pregrado o que quieren hacer su tema de tesis, son bienvenidos. Nosotros con gusto los orientamos. Y eso que la labor que hacemos solamente es en un humedal. Imagínate los humedales que faltan, ¿no? Los que se conocen del norte, generalmente están más trabajados a comparación de los humedales que están en el sur. Puerto Viejo es un cachito, ¿no? Pero es un granito de arena. Y bueno, también he visto, incluso en la página de Sevier, pues trabajando en colaboración con San Marcos, con gente de Ricardo Palma, me parece, también. ¿Y qué requisitos necesitaría una universidad para poder colaborar con la labor de Sevier? Generalmente, conversar con nosotros y qué es lo que necesitan. No solamente pueden investigar Puerto Viejo, porque a algunos les puede quedar lejos. Yo empecé en Puerto Viejo porque yo vivo en Lurín y me queda más cerca. Hay humedal aquí en Lurín, pero el tema es más complejo que en Puerto Viejo. Si en Puerto Viejo es complejo, el de Lurín es peor todavía. Hay otros humedales en otros lugares. No solo quieren humedales, quieren lomas. Justo les ayudamos. El único requisito es describir el correo y ver qué conversamos. Muy bien. Sería genial porque realmente, pues, los estudiantes de biología aquí de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, bastante que están interesados en el tema de humedales. De hecho, van a simposios también de humedales. Por eso es que justamente los hemos invitado a ustedes porque están trabajando en un humedal. Y también nos interesaría quizás formar un tipo de alianza o algo por el estilo con ustedes para poder realizar investigación. Sí, como les digo, estamos abiertos justamente a todo esto. Es cosa de coordinarlo nada más. De repente algunos son de provincia y cerca por ahí hay humedales, porque también los he visto, hay humedales. Casi la misma dinámica, pero no tanto. Pero se puede empezar por algo. Estupendo. Ha sido un placer tenerte como invitado, Jorge. Espero que ustedes puedan seguir trabajando en estos ecosistemas y que no tengan, pues, mayores problemas. Sigan este tipo de revalorización, ¿no? De estos ecosistemas que no tienen una protección legal y necesitan, por así decirlo, que la sociedad se entere que estos son importantes. Son importantes los pantanos de Villa. Son importantes los humedales. Son importantes estos ecosistemas. Sí, es bastante importante. Sobre todo conocerlo. Y como una frase que salió en una película, que decían, ¿qué es lo que le vamos a dejar más adelante a las futuras generaciones? Entonces, si no empezamos nosotros a conservar o darle un valor bastante importante a estos ecosistemas, ¿qué le vamos a dejar a los demás? Muy buenas palabras. ¿Quisieras dar un último mensaje antes de cerrar el programa? Sí, hay una frase que siempre digo cuando hago una evaluación en el humedal. Incluso cuando estaba en la universidad, yo soy más biólogo de campo que de laboratorio. Y siempre digo que si no te ensucias es porque no lo has dicho tú. Yo les digo a todos los biólogos, bueno, no solamente biólogos, ingenieros o carretas afines, que si quieres hacer algo que realmente te gusta, embárrate en lo que sea, en aprender o meterte en campo. Pero hazlo. Muy buenas palabras, en serio. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Agradecemos su preferencia y su interés en este delicado tema. No olviden que subimos programas todos los sábados y que ese vio somos todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!